Este es el Tumi de Oro 2024, con parza, nueva generación, guamanga corazón, guamanga, guamanga y hasta malta, que lindo, así se baila en guamanga. Este es el Tumi de Oro 2024, con parza, nueva generación, guamanga y hasta malta, que lindo, así se baila en guamanga. Este es el Tumi de Oro 2024, con parza, nueva generación, guamanga y hasta malta, que lindo, así se baila en guamanga. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.